El día solaba en el monte carmelo, para que fue rompa cara desde el cielo. El día solaba en el monte carmelo, para que fue rompa cara desde el cielo. Y cuando el dolor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando el dolor, el fuego bajó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda esa llama con su poder. Pero que baje, que baje ya, pero que baje, que baje ya, que baje ya.